Queridos amigos, ahora os quiero presentar el vídeo sobre la conciencia moral, la buena conciencia y eso fue uno de los grandes descubrimientos de Bert Hellinger tardó varios años en atreverse a publicar lo que había entendido porque fue descubrir que la conciencia moral es la faceta más oscura, más negra del ser humano entonces en este taller vamos a ver su papel al servicio de la vida y vamos a ver cómo superar ese nivel arcaico espero que os sea útil ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!